Bienvenidos, mi nombre es Hernán Yaguana y vamos a compartir dentro de este MOOC el módulo denominado Inteligencia Artificial aplicada en la comunicación. Vamos a hacer un repaso desde una mirada epistemológica técnica para poder entender este fenómeno que hoy en día está muy en boga y que creo que a muchas disciplinas y muchas ciencias nos tienen expectativa. Así que empecemos. La primera cuestión que quiero compartir con ustedes es el concepto como tal, ¿no? Estamos hablando de una nueva inteligencia, si bien el ser humano ya tiene una inteligencia, pero estamos hablando de una inteligencia artificial. Y aquí he puesto dentro de este punto subrayado, que es una tecnología que crea una inteligencia para el servicio del humano. Y aquí hay que tener muy en cuenta lo siguiente, más que decir que va a venir a reemplazar, es una inteligencia que puede servir para que nosotros a partir de un conocimiento mayor, que demanda de ciertas situaciones que ya voy a hablar más adelante, podamos gerenciar esa inteligencia artificial. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Inteligencia artificial viene de diferentes aspectos. Por un lado, del análisis de cómo es nuestro sentido sensorial, es decir, de todo lo que trabajamos dentro del cerebro, cómo se conectan nuestras neuronas, pero también el desarrollo tecnológico que desde hace unas cuantas décadas atrás ha sido abrumador y nos ha ido cambiando por completo. Entonces, entender eso, y repito este concepto que es muy clave, tenemos que aprender a gerenciar la inteligencia que es artificial, que no es nuestra, que es artificial y que viene a ser como un complemento. Voy a partir por ahí, desde esa tesis. Pero, ¿qué requerimientos debemos tener nosotros para poder gerenciar? Primero entendamos qué es gerenciar. Cuando hablamos, por ejemplo, del gerente de una empresa, es alguien que conoce muy bien acerca de todos los procesos, conoce el manejo del personal, es decir, tiene un conocimiento global de lo que es en sí la empresa como tal y todo lo que es interno y externo. Pero cuando vamos a gerenciar una inteligencia, nosotros tenemos que despertar en mayoría, es decir, sumar a lo que ya tenemos, y ese es un reto para los seres humanos, por ejemplo, ser más intuitivos. Pero esto de decir quiero ser más intuitivo o el saber ampliado, como lo he puesto aquí, no es una cuestión que solamente demanda de que lo quiera hacer. De por sí exige un esfuerzo de nosotros querer ampliar el conocimiento a rasgos mayores, de tener mayores conocimientos, no solamente conocimientos, sino conocimientos. Si bien hemos ido de una área o de una disciplina, es momento ahora para gerenciar la inteligencia artificial, abrir como seres humanos ese conocimiento a otras áreas. Conocer más, qué sé yo, si soy de comunicación o soy de educación, conocer de economía, conocer de jurisprudencia, conocer, en fin, de otras áreas. Este momento es el demandante para nosotros tener una amplitud en cuanto a los saberes. Una exploración para poder también seguir enriqueciéndonos más. Una exploración en la cual nos permita, en este momento cuando explorar no es tan costoso ni difícil, poder ir experimentando en diferentes situaciones. Y voy a centrarme en lo educativo, por ejemplo, ver nuevos modelos de educación aplicados, perdón, desde lo que es la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías. Podemos ir explorando, podemos ir mirando, y eso creo que nos va a dejar a nosotros siempre una enseñanza y un saber ampliado. Indagación. Es momento de que tengamos la mayor capacidad de indagar. Es momento de que nosotros nos pongamos como meta indagar en diferentes aspectos. que también tengamos vivencias, y estas vivencias vienen también con exploración y lo que hemos dicho arriba. Un raciocinio mayor, un involucramiento también, que nos permita tener ese conocimiento amplio. Y bien, ahora aquí tenemos el conocimiento amplio, que no solamente estamos dentro de una área o de una disciplina, sino que hemos ampliado nuestro conocimiento muy bien. Vamos a gerenciar la inteligencia artificial. Hay algo que se viene diciendo muchísimo dentro de los congresos y también dentro incluso de la conversación normal, que la inteligencia artificial viene a reemplazar al ser humano, y no es así. Lo que he puesto aquí es lo más cierto. Las personas que se atrevan a dar uso a la inteligencia artificial, sí van a reemplazar a las personas que teniendo la misma capacidad, la misma información y las herramientas no lo hagan. Entonces, en conclusión, van a reemplazar a unas personas que manejen la inteligencia artificial en cualquier campo a las personas que no lo hagan. Y que en este momento no estamos hablando de que la tecnología de la inteligencia artificial es costosa. De hecho, muchas de las membresías que nosotros tenemos y las que están ahí, incluso algunas son gratuitas, es cuestión solo de que nos pongamos como meta de que queremos hacerlo. Porque si no, sí nos van a reemplazar a las personas que realmente están explorando, que están haciendo todo esto que yo les decía en la parte de atrás. Que incluso, sin ser ni informática, ni ser de áreas técnicas, pero están intuyendo, están ampliando su conocimiento, están explorando, están indagando, están teniendo vivencias con la tecnología, están incrementando su raciocinio, están teniendo un involucramiento para tener un conocimiento más amplio. Entonces, esas personas sí van a reemplazar a quienes no lo hagan. Entonces, eso que quede claro. Y tampoco es un concepto mío, esto se lo ha dicho en los congresos que hemos tenido de inteligencia artificial, en otros que hemos podido mirar, y creo que es lo más lógico, es el criterio más lógico. Vamos ya a hablar de la inteligencia artificial en la comunicación. ¿Qué es lo que está haciendo? Desde hace algún tiempo, ya cuando hablaba Michel Serres, uno de los más grandes epistemólogos y creo que los filósofos franceses que tuvimos y del siglo XXI, que advirtió muchísimas cosas después de McLuhan, él hablaba, por ejemplo, de cómo las nuevas tecnologías están emulando acciones de los seres humanos. Y es por esa la razón en la cual nos meten dentro de la pantalla, nos involucran, nos emocionan, incluso nos muestran la vida a través de una pantalla. Están emulando acciones. Y la inteligencia artificial lo está haciendo de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más precisa, e incluso haciéndonos con cosas que se nos parecen mucho a nuestro día a día, a lo que nosotros hacemos. ¿Qué más está haciendo la inteligencia artificial y todas esas tecnologías dentro de la comunicación? Están creando procesos. Y eso nos llama la atención porque hasta hace poco, en la comunicación, crear un proceso demandaba de toda una estructura que si hablamos de una producción audiovisual, teníamos que pensar en la idea, después en el guión literario, después en el guión técnico, después en la producción y después en la postproducción. Entonces, ahora eso se simplifica. Porque, como repito, lo que decía Michel Serres, estamos en un momento en el cual las tecnologías están emulando ciertas situaciones y eso nos parece fantástico. Pero no perdamos este concepto que les dije unas láminas atrás. Nosotros tenemos que gerenciar. Crea procesos, pero estos procesos, siempre y cuando nosotros le demos el arranque, como se llama hoy en día el pronto. El pronto es esa indicación o ese introductorio que nosotros le damos, los seres humanos, para que la inteligencia artificial pueda recrear lo que le estamos pidiendo o se acerque. Entonces, hay que tener mucha atención con esto de los pronts. Depende del ser humano. Fíjense que hasta aquí la inteligencia artificial, claro, hace, pero lo que le pide el humano, es decir, el pront que le demos nosotros. Es verdad, algunos dirán, pero hay incluso inteligencias artificiales que también crean pronts. Sí, pero si comparamos entre un pront creado por una inteligencia artificial, que incluso hay círculos, incluso chats de pronts, no se define tan bien como lo que uno le pide bajo ciertos criterios técnicos, con ciertas normativas. ¿Qué más está haciendo la inteligencia artificial dentro de la comunicación? Está dando un soporte increíble. Recién conversábamos con unos amigos, ¿cómo está trabajando, por ejemplo, Blink? ¿Cómo está trabajando todo lo que es Google en la producción audiovisual no generativa? Le pones ahora el video y tú tienes la capacidad de ir cortando texto dentro de esa producción porque te lo vuelve a recrear. Es decir, se amenora el tiempo y te permite hacer una cosa que antes no se la podía. Entonces, está dando un soporte que es muy interesante. Pero otra vez, tengamos muy en cuenta la palabra gerenciar. Somos nosotros quienes debemos gerenciar todo ese proceso. Nos ayuda a priorizar, es verdad. Nos ayuda a tener mayor cantidad de tiempo. Kai-Fu Lee, uno de los más grandes analistas de la inteligencia artificial, él decía que es verdad que en este momento tenemos la inteligencia artificial y que nosotros, como seres humanos inteligentes, deberíamos tomarla para que nos dé más tiempo para hacer otras actividades. Él, por ejemplo, hablaba en la educación. Decía, bueno, si en este momento tenemos una inteligencia artificial que nos ayuda a simplificar procesos administrativos, perfecto, muy bien, que eso administrativo que nos robaba un 60 o 70% de tiempo, ahora nos quede a nosotros para pensar cómo nos relacionamos más con los seres que estamos educando, cómo hacemos que sean más participativos, cómo hacemos de que no sean tan violentos, cómo hacemos de que no tengan problemas de orden psicológico, cómo hacemos para que ellos sean mejores personas. Entonces, creo que este concepto de Kai-Fu Lee, que es un interesantísimo investigador de la inteligencia artificial, debe a nosotros también darnos a pensar que si gerenciamos muy bien la inteligencia artificial, podemos tener ese tiempo, y también lo digo yo con mucha experiencia, incluso porque lo vivo, tener ese tiempo para pensar como seres humanos en cómo mejorar esta sociedad, cómo llevar a plenitud los valores, y otras cosas más que son enriquecedoras para tener un mundo mejor. Ahora, interrelacionar, sí, la inteligencia artificial ayuda a interrelacionar a las personas, pero sobre todo nos ayuda también a tener una mirada un poco más valorativa de cuál puede ser la relación entre ser humano y tecnología, porque incluso hemos visto en películas, desde la novela de Asimov, Dior Robot, cómo se recrea ficcionalmente a futuro lo que puede ser la chatarra, en este caso cómo pueden ser los robots los que dominan el mundo, pero en realidad tenemos que ponernos a analizar de aquí para adelante cómo tiene que ser esa relación o esa interrelación entre humanos y estas tecnologías que son creadas por otros humanos también. Es momento de pensar. El libro blanco de la inteligencia artificial, que se lo sacó en el 2020 en Europa, por ejemplo, ya hablaba muchas de estas cosas que tienen que ver con la ética, interrelacionar. Nos ayuda a combinar también y nos ayuda a ampliar, a mirar nuevos horizontes, pero sobre todo también reúno estos dos, cuatro, seis, siete conceptos que tengo aquí en la comunicación, tiene que ayudarnos a ser más creativos. Y creo que esa es una parte fundamental a la cual nosotros estamos llamados desde la comunicación, que es base transversal en todas las actividades, hasta la educación, la economía, en fin, ser más creativos en este momento en el cual hay la posibilidad de que una inteligencia se convierta en nuestro soporte para nosotros diligenciarla, para que haga actividades operativas y nos dé más tiempo para ser mejores seres humanos.